Vendrá con tarjetas de débito. ¿Qué está pasando en el tema de las vacunas? Joe Biden no se detiene. Esta semana será decisiva. Si usted quiere saber todos estos detalles de estas noticias, no se despegue de la pantalla ni un minuto. ¡Hola amigas, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. En este canal, usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario económico y, si usted es dueño de un negocio, no se pierda ni uno de estos. Por favor, dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Aquí comenzamos. El pago del tercer estímulo podría llegar a usted en forma de una tarjeta de débito, ATM. También, según lo mencionado por el IRS, como se sabe, más de 100 millones de cheques de estímulo de 600 se depositaron directamente en las cuentas bancarias de cada uno de los estadounidenses. Esta vez, el IRS dijo que se podría enviar cerca de 8 millones de tarjetas de débito para acelerar la entrega de los pagos y llegar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Esta tarjeta de débito se enviará en un sobre blanco con sello del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. La tarjeta tendría nombre de Visa en frente y el nombre del banco emisor MetaBank, MetaBank, N.A., en el reverso. Pero esta información aún deberá ser confirmada, ya que por ahora todo sigue pendiente de lo que vaya a pasar esta primera semana de febrero. Bueno, es imprescindible que usted tome atención y se suscriba a nuestros videos para poder informarle. Según las actitudes de Biden a que a él ha tomado en estos días, se puede ver que él no espera una eternidad, ni tampoco pasarán ocho meses, hasta que el Partido Republicano acepte su proyecto para ayudar al país golpeado por el COVID-19. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris expresó que si no aprobamos este proyecto de ley, creemos sinceramente que morirán más personas que no deberían. Más personas perderán sus trabajos que no deberían. Y más niños se perderán de asistir a las escuelas. En consecuencia de esta pandemia, Estados Unidos presenta una baja en su economía. Como nunca antes se ha visto, esto ha ocasionado que millones de niños no puedan ir a las escuelas y que cada día sigan existiendo miles de nuevos contagiados en todo el país. Durante una ronda de prensa de la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y el doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe presidente, informaron los nuevos peligros de la variante del virus de Brasil y de Sudáfrica. Por este motivo, ambos recalcaron la importancia de acelerar el ritmo de la vacunación. Según los expertos, la variante del Reino Unido podría volverse dominante en los pacientes que desde marzo hasta principios de mayo entren en centros hospitalarios para ser atendidos. Fauci dijo sobre este tema, El principio fundamental de vacunar a las personas de la manera más rápida y eficiente será posible y se mejorará para poder prevenir la evolución de cualquier mutante. También expresó, Porque cuando haces eso, evitas la replicación, no se regenera, no se genera, no se muta, no se dispersa el virus. Por su parte, la doctora Walensky recalcó que el regreso a clases es una de las prioridades principales de esta administración. Walensky aseguró que con las medidas necesarias, como el uso adecuado de mascarillas, el descancinamiento y la ventilación hacen que las escuelas no se vuelvan sitios de propagación rápida de este virus, recalcó. Y también que muchas comunidades carecen de la capacidad suficiente para hacer todo lo que se necesita. Esto haciendo referencia a los distritos escolares con problemas de liquidez. No hay dinero, no hay plata. En cuanto al tema del desempleo, la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yelling, mencionó que los economistas están de acuerdo en que si no hay más ayuda, muchas más personas perderán los pequeños negocios, los techos sobre sus cabezas y la capacidad de alimentar a sus familias. Debemos ayudar a las personas antes de que el virus esté bajo control. El presidente tiene toda la razón. El precio de no hacer nada es mucho más alto que el precio de hacer algo. Y hacer algo que sea grande. Tenemos que actuar ahora. Y los beneficios de actuar ahora es actuar en grande. Y superan con creces los costos a largo plazo de correr el riesgo. Hasta el momento, se espera que el presidente Joe Biden incluya en esta semana nuevas entrevistas, ya que según comentarios de sus asesores, Biden sabe que es importante hablar con el pueblo estadounidense sobre lo que se está haciendo para alcanzar su objetivo de los primeros 100 días de su mandato. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si usted no se ha suscrito todavía, hágalo, suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta con sus amigos. Active la campana de notificaciones para que usted pueda recibir la notificación de más videos de este tipo. Además, no se puede perder los videos de Administrando su negocio y los videos relacionados con los impuestos. Muchas gracias. Que tenga una feliz semana. Bendiciones.